Y ya abren la compuerta, si están en carrera, a la parte de afuera Sassi cierra, trata de ese pero Mazda Mission, adentro le está presentando fuerte oposición, doblando la primera curva, Sassi cierra el pescuezo al frente, Mazda Mission, para el segundo lugar a unos seis cuerpos, Lady Joyfully, Leslie Two Steps en lucha por el tercero, entrando en la recta lejana, Sassi cierra a la delantera, un cuerpo sobre Mazda Mission, a tres cuerpos, Lady Joyfully al tercero, a uno en el cuarto, Leslie Two Steps a cuatro, en el quinto lugar está Casita, el Sigre, Sigre Paradise con Lady Fabizos, van ahora al poste de los 700 metros y Sassi cierra, despega cuatro cuerpos, Lady Joyfully al segundo, al medio, Lady Fabizos adelanta a la parte de afuera, pasa al segundo y ya viene a buscar a Sassi cierra, cuando faltan más de cuatro, poco más de 400, ya Lady Fabizos es dueña de la carrera, entrando en la recta final, despega seis cuerpos, para el segundo lugar sigue Sassi cierra, el resto está lejos, aquí en los 150 finales, Lady Fabizos con 12 cuerpos de ventaja, va a ganar por media pista, ahí la recoge Juan Carlos Díaz, aún así gana por no menos de 15 cuerpos, para el final South Beach Dancer al segundo, Sassi cierra al tercero, el cuarto de Leslie Two Steps, las últimas posiciones para Casita y Lady Joyfully. ¡Gracias por ver!